Mi gente bonita, nos encontramos al Mimoso, una de las mejores voces que tuvo la banda El Recodo, que dejó huella y la gente te sigue extrañando en la banda El Recodo y el público amigo. Bueno, yo creo que Margarito, la vida musical va pasando por etapas, yo la etapa que viví con la banda El Recodo, que fueron 11 años, que hoy por hoy he sido el vocalista con máxima duración en toda la historia de la banda. Yo creo que esos años que yo formé parte de ellos como cantante, pues ahí se quedaron, ahí se quedó mi corazón, ahí se quedó mi entrega, mi pasión, todo lo que yo pude aportar humildemente, que formó parte también de mi crecimiento, de mi desarrollo como cantante, pues yo creo que esa parte se quedó ahí, y ahorita volamos con nuestras propias alas y estamos haciendo también, pues tratando de llevar el mismo objetivo que es conquistar corazones, que el público escuche tu música, que sigas vigente con el público, con la raza, que conectes con el público joven, que ahorita el regional mexicano también está muy prendido con el público de poca edad, entonces ahorita las cosas han cambiado muchísimo y eso es lo que está aprovechando. Dicen que por ahí hay una anécdota, por ahí en el Verde Concordia, que una vez cuando iban a ensayar con una banda El Mimoso, junto con otros muchachos, que decían, algún día vamos a andar en un camionetón, y que te decían a ti, cállate mi mozo, mejor ponte a trabajar, que no sé qué. Nos estaban contándolo otra vez, pero los sueños se cumplen. Sí, claro. Y llegaste a la banda El Recodo. Yo siempre supe que iba a ser vocalista de la banda El Recodo, siempre lo supe, créemelo. Yo tenía 13 años y se lo dije precisamente a Alex Ojeda, íbamos caminando de la entrada al Verde Concordia, caminamos como alrededor de 2, 3 kilómetros, íbamos en pleno sol y le dije, ¿sabes qué, carnal? Un día vamos a tener una camioneta y un día vamos a ser vocalistas de la banda El Recodo y vas a ver que nuestra vida va a cambiar. Y así pasó, gracias a Dios, como tú dices, los sueños se cumplen y más cuando te enfocas en ellos, ¿no? ¿En qué banda estabas en aquelas? En la banda Gallo. Ah, saludos al compas, Chema. Sí, el Chema. Ah, dice que por ahí han pasado muchos cantantes en la banda Gallo, ¿no? Sí, sí, claro. Ahorita ya, pues ya no están ellos como banda Gallo, yo creo que la banda Verde, la alternativa. Entonces, tú estás más actualizado que yo, Margarito, la neta que me impresiona, porque estás hablando de años y años y años que han pasado y que ha habido cambios en lo que es las agrupaciones, ¿no? O sea, dejan de existir, pero todavía continúan con otro legado, con otra agrupación, con otro nombre y me sorprende que sabes más que yo. Pues, de aquí comemos. Sí, la verdad. Tenemos que estudiar. Todo sabes y sabes de José Torres, sabes de todo, Margarito. Saludos a José Torres. ¿Cómo fue tu llegada a la banda El Recodo? Platícanos esa experiencia, porque tú dices que soñabas, que sabías que iba a ser de la banda El Recodo algún día el vocalista, pero ¿cómo fue tu llegada para toda la gente que es soñadora como en su momento? Sí, claro. Yo por recomendaciones llegué a la banda El Recodo, donde sé que el país, que paz descanse, fue el que me recomendó con la familia Lizárraga y yo llegué, me acuerdo de la casa de don Germán Lizárraga, estaba la señora Chuyita, la mamá de Poncho, estaban algunos de sus familiares y me hicieron cantar tres temas a capela de la banda El Recodo. Me dijeron, ¿sabes canciones del Recodo? Sí, claro. ¿No puedes cantar algo? Sí, claro, y empecé a cantar tres canciones y ya cuando terminé de cantar las canciones me dijeron, se sacó Germán Lizárraga y me dijo, oiga, no sé si usted sabe que nuestro cantante Julio Preciado ya no va a estar con la banda y pues quería decirle a usted que si quería formar parte de la banda El Recodo y yo le dije, déjeme pensar. Imagínate, imagínate, yo ya traía mi sueño de los 13 años, imagínate, dije, wow, gracias a Dios, mi sueño está llegando a cumplirse. Entonces, yo ya sabía, o sea, y no lo digo por presumir, simplemente, siempre mi sueño no estuvo ser vocalista de la banda El Recodo. Jamás pensé que llegara a una temprana de edad porque yo entré a la banda El Recodo a los 19 años, ¿me explico? 19 años. Sí, yo tengo 42 años de edad y entré muy morro a lo que es la música, ¿no? Entonces, estuve también un tiempo con la original Banda Limón, muy poca gente lo sabe. Estuviste con la original. Muy poca gente lo sabe. De hecho, hay un proyecto ahí que con el favor de Dios, ellos están haciendo un homenaje a Salvador Lizarra. Ah, bueno, vamos a entrar en ese proyecto, primeramente vamos a tener la oportunidad de grabar un par de temas y pues de alguna manera pues me hace sentir emocionado, contento porque pues yo también formé parte de esa historia. ¿Sabemos que eres una persona que vienes desde abajo, compa Mimoso? Déjame confesarte que conozco la casa donde viviste, ahí en Concordia. Sí, sí, sí. Yo la conozco porque me dieron un tour por ahí y me dijeron, en esa casa, Vivial Mimoso, eres una persona que no despeja los pies de la tierra, te preocupas mucho por tu familia, también como cualquier persona, eres una persona de gran corazón. Mira, yo creo que la esencia que uno trae no se cambia así, así te vaya mucho más, más bien en la vida. Yo creo que la esencia que uno trae de las raíces de la familia donde yo vengo me ha enseñado y me ha ayudado mucho a hacer lo que soy hoy en día con la gente, así me explico. Claro, no te puedo decir que mi vida no ha cambiado, claro que mi vida cambió económicamente, si tú lo quieres ver de esa manera, pero eso no es lo más importante, lo más importante para mí es ir conservando esa esencia que me caracteriza con la gente y tú te diste cuenta, tú lo pudiste ver, yo llegué aquí a la convención y no me senté en ningún momento, me tomé fotos con todo el mundo, con toda la gente que quería una foto conmigo, un video, un saludo con todos, inclusive hasta te lo dije, vamos a hacer una entrevista, te lo dije, yo te lo pedí, me explico. Es una persona así porque me gusta, me gusta ser como soy, ¿no? Mimoso, dejaste huella en la banda El Recodo, a mí en lo personal me gusta mucho la canción de No me dejes nunca, nunca. Ah, qué buena rola. Antes de ti solo había un mar de penas, pero tu amor me lo diste a mano llenas y me entregaste tu pasión sin pedir nada y a cada encuentro le han faltado madrugadas. Buena rola, ¿eh? No me dejes nunca, nunca, por tu amor estoy viviendo y mi corazón te llama y mis labios te reclaman cuando no te están sintiendo. Rolón. Ahí colocaste, se colocaron varios sencillos con tu voz. No, con los codos se colocó pena tras pena, tengo una ilusión, lo mejor de mi vida, deja, no me dejes nunca, nunca, yo sé que te acordarás, te equivocaste, bueno, muchos, muchos temas que gracias a Dios afortunadamente fueron, fueron éxitos, ¿cómo pudiste? Ah, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme creer que tus besos? Y muchas canciones que afortunadamente grabé con la onda El Recodo y que fueron un gran éxito. No, hombre, hablar de, el mimoso es hablar de una persona pues que conquistó sus sueños, este, ¿cuántos años duraste con la banda El Recodo? Poquitos, 11 nomás. 11 nomás. Yo le comenté a Poncho. ¿Sí te vi en la entrevista? En la entrevista que le hice a Poncho, que en lo personal. Sí te vi y te hizo los ojos así. Margarito. No, saludos para Poncho. Porque por cierto, en la entrevista se la hiciste en mi pueblo, en Concordia, Sinaloa. No, fíjate que. Sí fue en Concordia, ¿no? En Coahuila se la dice a Poncho. No, pero hiciste una, ¿a quién le hiciste en mi pueblo? No me acuerdo a quién. Sí. Yo en lo personal, porque yo cuando trabajaba de locutor en la radio, me tocó esos cortes de la de, no me dejes nunca, nunca, la de Oliver Ochoa, ¿cómo se llama? Ah, lo mejor de mi vida. Lo mejor de mi vida. Sí, claro. Fue un mega boom también. Sí, claro, definitivamente. Yo le dije que para mí, como la selección mexicana tuvo sus buenos goleadores, también la banda del recodo tuvo sus buenos goleadores, como en este caso, el Vimoso y Carlos Sarabia. Para mí la mejor dupla, las mejores voces. Para algunos son Julio Preciado, para otros el Jackie, pero en lo personal, usted y Carlos Sarabia. Sí, a la verdad, ¿cómo fue ese conecte cuando se encontraba en el escenario? ¿Cómo era la convivencia entre tú y Carlos Sarabia? No, muy padre. De hecho, Carlos y yo seguimos siendo amigos, o sea, cada vez que nos vemos nos saludamos y a veces me habla, le hablo por teléfono, a veces le he dicho, le he conseguido algunas fechas con personas que quieren su música y en ese momento yo le hablo y ya sabes que hay una fecha para ti, te paso el contacto. Yo sigo siendo la misma persona con él y con todo, ¿no? Porque lo que siembras en la vida es lo que vas a cosechar, ¿no? Y si siempre tratas de ir sembrando cosas buenas, pues ahí es donde recibes la bendición de Dios, ¿no? Donde recibes los frutos que hoy en día estamos recibiendo, ¿no? ¿Cómo se entera el mimoso ese día triste de que, o por decirlo así, o decir que ya me voy de la banda del recuerdo como cuando ya dejas la gerencia, como que ya dejas hasta el cargo? Un día que tengamos más tiempo te voy a dar una entrevista más, 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 a fondo, más profunda, como yo sé que a ti te gustan las cosas, fue una situación muy difícil salirme del lado del recuerdo, nadie me corrió, yo me salí, muchos dicen que me corrieron, pero nadie me corrió, yo tenía tres años queriéndome salir del lado del recuerdo, mucha gente no lo sabe, pero bueno, esa es una historia ya más, 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 más profunda que ojalá un día tengamos la oportunidad de hacer una entrevista más, más, más extensa y vas a ver que te vas a dar cuenta de lo que es una realidad, de lo que, el proceso que tuve que pasar a mi salida del recuerdo. Órale, pues, vamos a esperar esa parte. Vamos a ver que sí, Margarita, vas a ver. ¿Qué es lo que van haciendo el mimoso hoy en día? No, muchas cosas, ahorita estamos con proyectos interesantes, ahorita acabamos de hacer un proyecto con Grupo La Firma, de hecho hicimos una colaboración muy bonita, muy importante, ahorita tenemos un tema en tendencia, gracias a Dios y al público joven, que yo te mencionaba que entramos ahí en el ruedo del público, en los jóvenes, de los millennials, hicimos un dueto con un grupo que se llama Los Lara. Sí, 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 de Oaxaca. De Oaxaca, exacto. Saludos a Los Lara. Acabamos de hacer un dueto ahí y ahorita estamos en tendencia, ya lleva arriba de 700 mil vistas en cinco días el video, en mi canal de YouTube está creciendo. Pues qué chulada un poquito de lo que es la vida del mimoso, los sueños no acaban, los sueños siguen. No, 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 y ojalá un día poder hacer una entrevista mucho más extensa, vas a ver y te voy a contar todo. Pero hay que ir a Concordia. Sí, lo hacemos, si Dios quiere, no me acuerdo. Hay que ir a comerse un raspado, hay que irse a... A la birria también. Hay que irse a aceptar y a la silla. Sí, sin problema, vas a ver que sí. Muchas gracias por esta bonita plática. Gracias, mi rey. Dios te bendiga. Gracias. Ándale. Gracias.